Ay que no estaba grabando porque ahora sí estoy grabando ¿Por qué no consultas a los cuidadores? Deberíamos haber traído fruta pero no tenemos ¡Uy! ¡Le gusta! A ver si te va a meter un poco Ah, lo estoy grabando ¡Hostia! ¡No! Dale al otro anda Y a ver si se van a pelear En serio Toma, toma, toma Este está atontado No, es que este lo está intentando lamer como si fuese fruta Ahora sí Me da un miedo ¿Lo está grabando? Sí Miradlo ¿Has pegado un berrido? ¿Qué pena que no lo has grabado? Que me han dado un susto porque yo lo he mirado para ti y lo ha ponido a murciélago y digo si no hay Y de pronto los he visto ahí coltados Míralo, se están comiendo un croissant Míralo, se están comiendo un croissant